3. Los juristas consultados coinciden. El exalcalde Enrique Peñalosa tiene su propia encrucijada en el alma. No puede ser candidato a la Alcaldía de Bogotá por un partido distinto al Verde. Peñalosa recibió, en nombre de ese partido, la reposición de sus gastos de campaña y eso lo obliga a continuar en esa colectividad, para no caer en la doble militancia que prohíbe la ley 1475 del 2011. Si lo hace por firmas, como ha anunciado, su inscripción como candidato será inmediatamente demandada, tanto por el Partido Liberal como por el Partido de la U, que avalaron a Rafael Pardo como su candidato a la Alcaldía. Si Peñalosa decide presentarse por el Partido Verde, que es el único que la ley le permite, los damnificados serían Carlos Vicente de Rú y Antonio Sanguino, precandidatos de esa colectividad. Damnificados es una manera de decir, porque a Sanguino, si le gana la encuesta de Rú, lo perdería el consejo. Y Sanguino ha sido un buen concejal. Por eso digo que si Peñalosa va por los verdes, saldría maltratada su aspiración política de ser candidato a la Alcaldía, candidatura que, con todo respeto, nos parece un gran error. Extraño, ¿no? En un hombre al que identificamos como inteligente. Conclusión, si Peñalosa se inscribe por firmas, lo demandan. Si va por el Partido Verde, lo derrotan. Tin, Marín, Dedó, Pingüé. Hasta mañana. Que descansen.